Música Nos encontramos en una jornada de salud la cual busca beneficiar a más de mil personas en el sector de Oriente tratando de articular a la Policía Nacional, Fuerza de Tarea Hércules, Fuerza de Tarea Apolo y las diferentes entidades del Estado tales como CISBEN y Registraduría en este momento nos encontramos con una fundación las cuales traen las diferentes especialidades Nos ha invitado la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y el Batallón de Acción Integral Nº 3 estamos realizando una jornada de apoyo al desarrollo en la población de Llorente en el municipio de Tumaco Desde Bogotá nos hemos desplazado a un grupo de 23 profesionales de la salud en diferentes áreas hay médicos, hay fonoaudiólogos, fisioterapeutas hay ginecología, optometría y odontología Música Estamos en una gran jornada de apoyo al desarrollo con actividades de lúdico-recreativas como payaso, inflable, mimos, pintucaritas y globoflexia ¿Todo por qué? Porque los niños es el futuro de nuestra Colombia Música Se le agradece de todo corazón porque está beneficiando a Llorente y sus alrededores es la otra cara del ejército no simplemente son las armas, guerras es también comprensión ayuda al desarrollo social y comunitario de nuestra vereda se le agradece, gracias al ejército nacional El Ejército Nacional es la causa Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional Nuestra gente ... Gracias por ver el video.